Me votó mi chamaca y no sé qué hacer, desde que me votó, me votó y quisiera yo comprender qué fue lo que pasó, o me votó, me votó, me votó, me votó, o me votó mi chamaca parezco pelota de tanto que me votó, me votó y mañana voy a encontrar algún otro querer no lo quiero olvidar y no recordar, porque ella me votó, me votó, me votó, me votó, me votó, me votó mi chamaca parezco pelota de tanto que me votó Me votó mi chamaca y no sé qué hacer, desde que me votó, me votó y quisiera yo comprender qué fue lo que pasó, o me votó, me votó, me votó, o me votó, o me votó mi chamaca parezco pelota de tanto que me votó, me votó y mañana voy a encontrar algún otro querer no lo quiero olvidar y no recordar, porque ella me votó, o me votó, me votó, me votó, me votó me votó mi chamaca parezco pelota de tanto que me votó Oye, no me votó, no me votó, me votó, me votó mi chamaca parezco pelota de tanto que me votó I believe what you say when you say it don't care, nobody lives with me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!